Pero esto ya es otro nivel Gracias, salud, gracias What the fuck? Espera ¿Una naranja? Claro que sí, gracias No mires la libreta, no mires la libreta No Es su tarea, ¿verdad? No ¿Qué? ¿De dónde? Deja eso ¿Qué? Mamá ¿Esto qué es? Yo lo inventé, mamá No es real No, 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 o sea, todos tenemos gustos, pero algunos no, no, algunos no deberían existir, eso es lo que quiero decir, no